shero al mundo ¿Cómo? Al día Precio Chicos, el día de hoy nos encontramos Y hoy estamos nuevamente reunidos Para hacer algunas cosillas Para terminar el proyecto Que, bueno, que estamos realizando Ya muy pronto les estaré Avisando, anunciando De qué es el evento, todavía no podemos hablar de esto Pero cuando estén viendo este video De hecho el evento ya está pasando Ay, ajá Y ahora aquí me encuentro Con una amiga Ella también hace videos, ¿cómo se llama tu canal? Jessy Crack, vayan y suscríbanse ¿Crack? ¿Qué crack? Y aquí nos encontramos con ¿Eh? Con Marco Carrillo Marco Carrillo, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Excelente ¿Por qué estás grabando un video después de que pasó el evento? ¿Y cómo te sientes trabajando por acá? Eh, bastante bien O sea, me siento bien trabajando por acá A ver, yo tengo una duda así bien Y en duda Y también trabajando por acá Y fíjate A ver Por acá también Momento cómico ¿Cómo fue que nos conociste? ¿Por qué nos contactaste? ¿Por qué nos contacté? Porque me presento Porque no saben quién soy Soy Marco Carrillo Y es titular de Atención a la Juventud ¿Qué o cómo nos contacté? Porque nació de la idea De que El evento ya pasó, ¿no? Entonces ya fue el evento Ah Del premio municipal a la juventud Y la idea es Es eso O sea, es un premio para los jóvenes Por los jóvenes Y para los jóvenes Entonces ¿Quién mejor que ustedes? Que tienen esa habilidad De improvisación De lingüística De carisma Para conducir un evento así Entonces Lo que se hizo Fue una publicación en Facebook Donde no era un concurso Por ahí Creo que se malinterpretó Y empezaron a votar Como si fuera un concurso No era un concurso Nada más era para saber Quiénes eran los youtubers O blogueros O variantes Más aceptados O más populares Y a raíz de ahí Salieron sus nombres Como los más votados Y Pues nada De ahí Me dió la tarea De localizarlos Y invitarlos A que como quieran El evento Oh Muchas gracias por invitarnos No, para ustedes Por aceptar Estuvo muy divertido Pues no es fácil Bueno, si ya pasó el evento No pasó ningún accidente Es un honor a ustedes Es gracias a ustedes No es fácil O no fue fácil De haber separado Entre tantos chavos Y de personalidades Tan importantes Y lo hicieron increíble Digo que casi 100 kilos De metanpeta Lo hicieron formidable Estaban escondidas ¡Ay, ajá! Este Pues nada Muchas gracias Y esperamos seguir colaborando En los próximos proyectos ¡Claro que sí! Invítalos a tu canal Hola amigos Yo soy Jessy Calamari Los invito a que se suscriban A mi canal Aparece como Jessy Crack No me pregunten Por qué el nombre Pero vayan a suscribirse Y pues Nomás eso ¿Verdad? Ok ¿Recomiéndanos algún video tuyo? Bueno pues A mí en lo personal Este Los videos que he estado subiendo Pues sí tienen como temáticas Este Padre Pero En el que más me dio a conocer Fue uno de Facebook Donde salía bailando Entonces Pues vayan a buscar La página de Tóxica Y ahí Ahí estoy bailando ¡A la madre! Dale Más Los jóvenes tenemos energía Para descubrir Experimentar Y emprender La gran aventura De mejorar nuestro mundo Porque no creer en nosotros mismos Sería inaceptable Los jóvenes somos el presente De Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional Somos fuentes de ideas Talento Y energía Tanto que no hay proyecto Meta O sueño Que no podamos alcanzar Tenemos todo para lograrlo Seamos un referente Con nuestro ejemplo Porque tenemos tenacidad Y propuestas Porque nosotros somos El orgullo de México Chicos Ahorita vamos a hacer Un video De alrededor Que un minuto Un cuadro al menos De un minuto Y nos acaban de dar Nuestro diálogo Y tenemos que Memorizar todo esto Vean En el video vamos a salir Como unos dos segundos Más de menos Pero tenemos que grabar esto Y ya no lo aprendimos Está 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 interesante Supongo que este video Igual ya lo dieron No quiero renar el video ¿Cómo? Vamos a romper Hola amigos Estoy con mi buen amigo Charly Saluda Charly Sias talk Y Charly ¿Cómo te sientes De Todo este proyecto De agosto Mes De la juventud? No yo yo Imano Ich veseler Ayu Imano Cosa Esa risa que escuchan Es de ¿Cómo te llamas? ¿Cómo crees que me llamo? ¿Cómo te llamas? Fernanda Fernanda ¿Qué? Rodríguez Para servir Mucho gusto Fer Nancy ya ¿Cómo te llamas? Erandy ¿Erandy qué? Par Ni siquiera lo estás grabando Ay ¿Cómo te llamas? Jessica Jessica Tú o más su cara Espera Y ahora Jessica Y es el genio productor De todo lo que verán Vieron Bueno Manuel Escamilla Dos mil años más tarde Dos mil años más tarde Dos mil años más tarde Ya terminamos casi de grabar todo Entonces ahora solo vamos a esperar Hacer ¿Cómo le decimos? Es como Ensayo Más bien son ensayos Ensayos que vamos a hacer en el auditorio Y creo que estamos listos para el evento Que ustedes ya vieron Pero Pues Vamos a ver cómo fueron Esos ensayos Saludos a los en chinos Ah Dice lo que quieras hacer Hola Hola Claeme Yo soy charly Mi nombre también Me llamo a charly Mi nombre Yo soy charly Yo soy charly Yo soy charly Yo soy charly Abajito será el primer link que van a encontrar. Muchas gracias por la promoción. De nada, de nada. Valió el plato de comida. Chicos, ya llegué. Estoy justamente atrás de estos enormes muros. Estoy esperando a que lleguen porque he sido creo que el primero en llegar o algo así. Porque todavía faltan 20 minutos. Entonces voy a aprovechar para quitarme este calor que tengo. Y aquí está muy fresco. Está muy chido. Creo que las personas que viven en Dolores conocen muy bien este lugar. Este lugar tan creativo. Y vean, en cada ladrillo está anotado algo. Nombres, en su mayoría son nombres. Nombres de mejores amigos, de parejas y así. Entonces, solo esperamos un ratito. Aquí llegué. Chicos, vean. Esto va a ser el escenario oficialmente. Estamos. Ahí se encuentra Marco. ¿Dónde está el? Franco. Y Jesse Crack. Todo esto va a estar lleno. ¿Te imaginas cómo va a estar lleno? Ah, aventándonos zanahorias. Zanahorias. Flores, ¿no? Ah, sí. Flores, flores. ¿Qué onda? ¿Eh? Hola. ¿Qué estamos haciendo? Estoy entriendo. ¿Quién es el güero de esto? Preséntanos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué? ¿Me han ido las cámaras? A mí también. ¿Qué? 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 Va a romper, no sé. Va a romper las redes sociales. Anda. ¿Cómo dice? Siastoc. Siastoc. Ah, ¿cómo? Siastoc. Siastoc. No me rindo. Ahora veamos. ¡Churros! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, mi mano está la verdad. ¿Qué tal? Hay más gente en mi canal. Ya no me está. No, hay más gente en mi canal. Hay más gente en mi canal. Estamos muy contentos de esto. ¿Qué tal? 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 Pues así como me dicen. Ah, no, no, es que Juan. No, yo la verdad que sí. Creo que cada relación que he tenido. Fracazo total. Yo sí, de verdad, necesito esta conferencia urgentemente. ¿Y tú, César? ¿Tú qué me dices? Pues la verdad, sin palabras, igual que tú. Mucho sufrimiento. Así que lo necesito ahora mismo. Pues bueno, te quiero. No, ahí voy. Es que todos nos podíamos hablar. No, 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 no. No va a parecer más. Chicos, acá seguimos. Y bueno, las cosas son así. Ya llevamos como una hora. Y todavía no llevamos ni la mitad de la primera hoja. Son tres horas. Así que va a durar esto. Va a tardar, va a tardar. Pero está bien. Estamos a tres días del evento. Así que, pues esperemos que todo salga bien. Ahí están ensayando. Para seguir con este. ¿Cómo vas? Me he mirado las cámaras. Me he mirado las cámaras. Sí, sí, sí. Sí, sí. Primero que nada, quiero... Chicos, no está saliendo correctamente esto. Pero va a salir. No nos equivocamos tantas veces. No sabemos qué decir. Tartamuríamos a veces. Mucho. Lo vas a... Oye, una pregunta. ¿Cuándo subes la parte número dos de las haciendas? Cuando sepa dónde hay más haciendas. No, no es cierto. Sí hay muchas haciendas, pero no me dejan entrar. ¿Cuándo subes la parte número dos de las haciendas?